La acusaban de gatillo fácil de asesinar a un joven en Malargue. Hoy llegó a su fin ese juicio por jurados con una novedad, Sofía, contanos. Exactamente, estamos hablando de la oficial Nadia Verdugo. Esta mujer que el 12 de febrero del año del 2022 protagonizó un hecho que ocurrió en el departamento de Malargue, donde había un enfrentamiento entre bandas, donde la gente llamaba al 911, llegó el personal policial y allí vemos estas cámaras de seguridad que muestran el accionar policial contra estos jóvenes que también los atacaban a los policías. Claro, recordemos, Sofía, que se estaban peleando dos bandas cerca de una plaza ahí en Malargue y llega la policía y después hay un intercambio, no sé si de disparos claramente, pero los policías decían que también les habían arrojado piedras, etc. Claro, esto fue en el barrio Güemes, en la plaza de ese barrio, y allí estamos viendo a la oficial acusada de gatillo fácil. Fue acusada de homicidio grabado por el uso de arma de fuego, que comúnmente se lo conoce, a ver, en estas consideraciones y en estas características que tuvo el hecho, de gatillo fácil. La fiscalía, tanto como la querella, estaban convencidos de esta teoría y es por eso que le habían solicitado al jurado popular que la consideraran culpable de la muerte de Kevin González, este joven de 18 años que murió tras recibir uno de los tantos disparos que habría efectuado la oficial Nadia Verdugo. Finalmente, después de varias horas de deliberación, el jurado popular consideró que Nadia Verdugo en realidad es inocente de este hecho y la consideró no culpable. Señor Presidente, el jurado póngase de pie y puede leer el veredicto. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Nadia Belín Verdugo Escobar no culpable. Primero, absolver a la imputada Nadia Belín Adriana Verdugo Escobar de datos personales ya consignados en estos autos del delito de homicidio grabado por el empleo de arma de fuego, conforme al requerimiento de acusación por el hecho en materia de acusación ocurrido en la ciudad de Malargue, Mendoza, el día 12 de febrero del año 2022, en perjuicio de Kevin González por haber sido declarada no culpable por el jurado popular designado al efecto. Segundo, ordenar la inmediata libertad de la imputada Nadia de Belín Adriana Verdugo Escobar desde los estrados de este centro de congresos y exposiciones. En consecuencia, comuníquese con carácter urgente dicha orden de externación a penitenciaría provincial.